¿A dónde crees que vas? Buen trabajo, Ben ¡Ah, sí! Estoy listo para lo que sea ¡Vamos! ¿Qué sigue? Iremos el fin de semana a visitar a tu tía Vera ¡Ay, aburrido! ¿La vieja tía Vera? No estaba bromeando Pero... ¡Ya sé! Le quitaré la fuente de energía al cara de batería ¡Amigo, atrápala! Creo que esta no fue una buena idea Bueno, tenemos que irnos Es toda tuya ¡Qué bien! ¡Acabé con todos! Puedes hacerlo Él solo es un tipo con nariz de plástico y zapatos grandes Nada que no puedas manejar ¿Quieres decirme de qué lado estás? ¡Ay, no puede ser! Bueno, ya capturé a ese maniante ¡Esto es vida! ¡Ay, ¿qué es esto? Un diario Querido diario Mi primo Ben es un... ¡Tonto! ¡Ya déjalo! Ben, no es momento de ser alien ¿Lo entiendes? Solo estaba bromeando Pues es obvio que no podemos llamar la atención ¿Y cómo podría llamar la atención? Olvídalo Es un poder infinito Y solo yo lo controlaré ¡No! ¡Bien! Ahí voy Tranquilo, amigo ¡Qué bonito superhéroe! Veamos No hay frenos El héroe está atrapado Y todos se caerán a la bahía Mi trabajo terminó No lo creo Me podría acostumbrar Nada ¿Tú también? No Mi vida te pertenece Te la regreso ¡Vete rápido! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Qué pasó? Ni siquiera lo toqué A menos de que funcione con la voz ¡Bateria gris! ¡Diamatica! ¡Toda esto! ¡Vete de aquí! ¿Cuándo dejarás de ser tan tonto? Si esta es tu batalla Es también la mía Bueno Entonces esto ayudará Oye Ya no tengo que ser B Nunca más ¿Qué le pasó al chico Que caminaba como candelabro? ¡Ay! ¿Qué importa mientras hagas lo que digo? Ahora vete antes de que los policías te vean ¡Ay! 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 ¡Qué sueño tan raro! ¡Celosa! ¡Adiós, perdedores! ¡Sí! ¡Han sido derrotados! ¡Ben es el mejor! ¡No hay otro ganador! Bien Como tú controlas todo ¿Qué te parecería salir de aquí antes de... ¡Oh! ¡Eres un tonto, Ben! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Abuelo? Solo un verdadero sumo Sabría usar el poder del sumo sal Para revelar la identidad de Kenko Ah, eso fue sencillo Solo leí las instrucciones ¿Leías las instrucciones? Ah, no hay tiempo de despedida ¿No pudiste ser más puntual? ¿Es tarde para ordenar tentáculos de momia? Buen trabajo, Ben Para cuando inicien labores El concreto habrá endurecido Y nadie sabrá nunca Que hay una momia enterrada ¡Ay! ¡El Corrodium convirtió a Ben En un desagradable mutante! Ah, espera ¿Tú siempre eres así? ¡Alguien abra la escotilla! Para la fortuna de ustedes El superhéroe llegó Oh, no Voy a vomitar Sí, claro Muy heroico Es lo suficiente rápido ¡Es lo suficiente rápido! ¡Cam! Eso fue rápido ¿Quién necesita vías? Ven, detén el camper ¡Todos a bordo! ¿Cómo llegaste aquí? Yo no me he movido de aquí para nada ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con este radio loco? Perfecto Quedó en polka Ben, ese eras tú Ah, bueno Ah, bueno Ah, oops Este no es mi planeta Oh, déjame adivinar Se trata de otra Otra broma pesada No sé, ridículo Observa los ángulos Esto es una obra de diamante Parece que estoy escuchando A mi profesor de historia Oh, no Ustedes dos Fue ella Y había ADN de alienígena En el OVNITRIX ¡Phil! ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¡Oye, Eterno! ¡Que se haga la luz! ¡Solamente tiene una función! Y ahora vamos a irnos. ¡El megamorfue sensible a campos magnéticos! ¡Solamente! ¡Me arrancaste la cabeza! Parece que tu auto necesitará pequeñas reparaciones. Lo siento, Rick. Pasen, diviértanse. Lamento hacerte esto, pero es por tu propio bien. Pasen, diviértanse. No entiendo qué pasó, abuelo. ¡Oh, no! ¿Ves? Lo hiciste de nuevo. ¿Cómo sabes lo que va a pasar? Cielo santo, qué lento eres. Ahora, toma esto y lánzalo. ¿Estás loco? ¡Yo soy la moto! ¡Presediría no chocar con nada! ¡Eso me dolería! ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gallina! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Temo que el tiempo está de mi lado. El único tiempo que nos interesa es el de ser héroes. ¿Qué pasa? Combinaremos nuestros poderes y nos iremos como Maltruan. ¿Estás listo? ¡Preparado! ¡Ay, no! No hay tiempo para repararlo. Abuelo, tienes que evacuar Belkut. No hay tiempo. Este es el fin para ti. Al fin este planeta quedará limpio. ¡Que la eliminación comience a...! ¡Ya guarde silencio, señor pesimista! Bien, eso es todo. Al menos salvamos a los plomeros de la galaxia.